Un niño de 6 años dispara a una profesora en una escuela de Virginia en Estados Unidos. 6 años. La policía está investigando cómo coño consiguió una pistola para empezar, ¿no? Se sobreentiende que puede ser algo de familia, pero bueno, el caso es que... A mí lo que me sorprende es cómo no la ha conseguido antes, ¿no? En Estados Unidos. La profesora ha sobrevivido, ¿vale? Solo la ha herido. Pero claro, la policía está investigando el caso porque estamos hablando de un niño de tan solo 6 años. Ya en 2000, hace 23 años ya, un niño también de 6 años en el estado de Michigan disparó hacia una profesora, en este caso matándola. Los niños a esa edad, por ley en Estados Unidos, no pueden ser castigados ni juzgados. Que es algo que también hemos hablado aquí varias veces de hasta qué punto... ¿Dónde pones la línea, no? No, 4 años realmente no es consciente. No, 6. Ah, 6. Es que 6 años, es que no sé. Yo creo que sí. Yo creo que eres consciente de que dispararle a alguien es algo malo. Y eres un niño de 6 años, también hace, yo qué sé, le pegas a alguien, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, no es mismo... No, pero claro... Claro, no sabemos, yo no sé recordar... No creo que sea premeditado del niño, va a robar la pistola, se la encontró por ahí... ¿Tú no crees que un niño de 6 años, si se ha criado en una casa donde hay armas, por lo que entiendo que... La puede llevar al cole y disparar, pero... ¿No sabe que eso puede hacer muchísimo daño? Claro, pero yo qué sé, cuando yo era pequeño... A ver... Cogí una mazada... A ver, ¿sabes eso de hacer plastelina del... Sí, como el... Hostia, el... El mazapá, no sé cómo se llama. No, sí, coño, el para... Yo lo llamo rodillo. El rodillo de amasado, sí, ok. Claro, yo cuando era pequeño, porque igual tenía esos 6 años, cogí y le hice una cabeza espuma. Que eso duele, una barbaridad. Pero yo no quería hacerle daño tampoco. Igual que dispararle a la profe, ¿no? Hombre, realmente se podría haber quedado tonto. Y luego es una persona que ha tenido problemas. O sea, que igual viene de ahí. Uf, pero el hecho... ¿Ah, sí? Espero que no se acuerde la persona esa. ¿Qué problemas he tenido? A ver, no es la persona más inteligente. Hostia, ¿y tú sabes que antes de ese golpe que le diste estaba a punto de obtener una beca McCarthy para genios? Nunca lo sabremos. No, no, se ve que sí. Me he hablado de sus padres el otro día. ¿Se llama Ricard? ¿Quién sabe? A ver, yo creo que, de todos modos, o sea, si un niño tiene acceso a un arma y la lleva al cole, tío, los padres tienen que ir a la cárcel o algo. O merecen algún tipo de... O sea, un niño de 6 años... ¿Tú crees que un niño de 6 años tiene el criterio para entender qué coger...? Pues eso decía yo. Es chungo, es turbio, ¿vale? Que igual, con 6 años, yo no me acuerdo, pero... El niño, el bullying que le viene ahora va a ser el mataprofes para siempre, ¿sabes? No, porque es sobrevivido la profe. Claro, pero al revés será, no sabes ni matar con pistola. Claro, el mote va a ser ese, mira, el asesino, ¿sabes? Esa asignatura no la va a probar con esa profe, eso seguro. Pero por eso vino la bronca, ¿eh? Claro. ¡Vamos, 7! El tema es que los padres, ese es el tema, que tengan acceso el hijo a coger un arma y llevársela al cole. Es bastante... ¿Tú castigarías a los padres? Sí, evidentemente. Pero tampoco podemos saber hasta qué punto la tenían bien guardada y el niño ha sido capaz de acceder a... Pues si tienes el derecho de tener un arma en casa, también tienes la responsabilidad de que un niño no la coge y le dé al colegio, tío. Es verdad, cuando sales de fiesta. Si tienes la responsabilidad para salir de fiesta... No, era frase... Da igual, estoy cansado. ¿Cómo? Me estoy cansado, tío. Pero dónde... No, pero... Te ha sido por un camino muy raro. Te ha sido por un camino muy raro. Vamos a intentar hilar del... Tirar del hilo hasta llegar. Típica frase de persona mayor de si tienes la responsabilidad de salir de fiesta, también de la responsabilidad de, yo qué sé, hacer los deberes. A ver, tío. Si tienes una pistola en tu casa... De beber y no conducir... No, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. No va a ir a por ahí, ¿eh? A ver, tío. Si tienes una pistola en casa y tu hija la coge y dispara a tu profe... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un poco turbio. O sea, tendrías que la guardar un poco mejor. Sí, sí, estoy 100%. ¿Creéis que a un niño de menos de 10 años, por un asesinato, en este caso no ha sido asesinato, pero podría ser, se le debería de alguna forma juzgar y penar? A juzgar, no. Un castigo, sí. En el cole, eso de una semana sin patio. Pero en serio lo digo, ¿eh? Lo digo, lo pienso en serio. Hablo de un asesinato, ¿eh? Es que el niño... Es que no estamos hablando de hipótesis. Bueno, yo de hecho, en el recuerdo de Dios, yo he traído a veces casos de niños pequeños... Es que es culpa del niño, es culpa del adulto. En algunos casos, niñas pequeñas o niños pequeños que han actuado de forma brutal y súper sádica. Busca un niño de 6 años para ver cómo es. Es que igual yo me imagino un niño más pequeño. Para ver un poco qué... Pero Tamayo... Las peticiones de Tamayo, ¿eh? Tamayo no tiene ningún sentido. O sea, ¿quieres que busque un niño de 6? No, porque yo me imagino un niño demasiado pequeño como para tomar decisiones... Es lo que es, 6 años es muy poco, ¿eh? Por eso... Es muy poco, pero... Por eso yo creo que los responsables son los padres. Sí que... No me atrevo ni a poner porque esto va a parecer otra cosa. O sea, que imagínatelo. Un niño de 6 años es un niño pequeño. Pues, ¿por qué pasa? ¿De primero de primaria? Sí, pero yo no sé identificar a un niño de primero de primaria. Bueno, son pequeños. Son bajitos, son otra cosa. O sea, tampoco son tontos, ¿eh? Pero son pequeños. A ver, yo creo que a primero de primaria conocí el concepto de la muerte. Eso es como de droga, o sea, ¿eh? Definir cómo es. Ya, ya, ya. No, eso es tú. Eso es tú. Lo has pedido tú, tío. Yo qué sé. Escúchame. Le hablamos un día. O sea, aquí en España pasa algo que si tienes menos de, creo que eran 14 años, aunque hagas un crimen terrible, no tienes antecedentes. Lo ha pasado con algún asesinato reciente. Y esto tú lo ves bien, Nate, o crees que tendría que haber algún antecedente, pero no queda absolutamente nada. Limpios 100%. A ver, ese niño va a tener un problema de por vida, va a tener un trauma brutal y... No, trauma, no, no. Estamos hablando de, bueno, trauma. Es gente que ha matado. Por ejemplo, el caso último que hubo, que fue muy famoso en España, fue el chaval que por una disputa con sus padres por un tema de wifi, que estaba jugando, tal, tal, tal. Con una katana, ¿no? No, no. El asesino de la katana. Estás liando uno que mató a sus padres hace bastantes años, el asesino de la katana, que se le culpó al Final Fantasy VIII, sobre todo la historia. Y lo que pasó, que te cuento yo, pasó hace poco tiempo. O sea, pasó creo que este mismo año, si no hace un año y pico. O sea, hace unos días. No, hace 2022 o 21. Y mató con una escopeta a sus padres y estuvo con ellos, creo que en horas. ¿En España? Sí, en España. Y hasta que vino un familiar y le dijo, pues he matado a familia. Se ha disparado cañonazos. Y ese chico, cuando salga del reformatorio, el sitio en el que esté, no va a tener ningún tipo de, bueno, de antecedente de nada. Jodido eso. Bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que algún tipo de algo tendría que haber. Sobre todo a partir de cierta edad. Con 14 años quizás es muy pequeño. Pero 14, tú ya, con 14 años eres consciente de que una pistola mata. Sí, igual no tienes la madurez o la ética, ¿no? Pero matar es matar. O sea, es... Yo creo que estamos ahí infravalorando un poco el cerebro de un chaval, chaval de 14 años. A esos niveles extremos de asesinar ya. Sí, sí, no. No todo vale. Ha habido crímenes muy terribles de niños y niñas de 11, 12, 13, 14 años que han torturado, vejado y al final matado a compañeros de clase. Es que la edad esta de madurez de 18 años es súper arbitraria. O sea, se han sacado de la manga y es random. Y depende de cada persona. Cada persona tiene una mente distinta, una forma de pensar distinta y no todos maduramos a la vez. Total. Total.